Y en esta vida, ¿qué te está pesando más? ¿Las incomprensiones, las ausencias, los olvidos o los zapatos? Pues yo como soy una mujer poco acostumbrada al tacón, te diría que los zapatos de tacón. Las ausencias. Sí, porque además vamos llegando a unas edades en las que cada vez hay más ausencias y eso es muy tremendo. Cuando empiezas a enumerar los amigos que se han ido, los buenos, buenísimos amigos que se han ido, es muy doloroso, muy doloroso. ¿Qué significa hoy ser de izquierdas? Pues lo mismo que significaba entonces, tener una conciencia, saber de dónde vienes, cuáles son tus raíces. Ser solidario, solidario con la gente que peor lo pasa en esta sociedad. Saber que es necesaria una justicia social, saber que hay que cuidar a la gente más desfavorecida, saber que no debemos cerrar nuestras fronteras cuando en el mar se nos están muriendo gente que vienen a cobijarnos en nuestro país. Pues lo que significaba hace unos años. Es que ahora se dice, no, pero si es lo mismo, derecha, izquierda, y no es lo mismo. Bueno, y también a lo mejor vivir de puta madre sin mala conciencia, ¿no? Pues supongo que sí, que si hay gente que vive de puta madre y sin mala conciencia y probablemente pueda vivir de puta madre porque se lo ha ganado. Quiero decir, yo ahí sí que no me meto en ello, ¿no? El problema es que hay gente que vive de puta madre habiendo hecho muchas cosas que no son lícitas para vivir de esa manera, ¿no? Cómo explotar a mucha gente. Entonces, si encima eso no te crea mala conciencia, pues claro, que eres una cosa, no eres ni siquiera un ser. Es la cosa. El problema.